A las diez y media de la mañana vamos a presentarle al país la iniciativa de la cumbre antimorosidad que va a ser exactamente en un mes, el sábado 12 de agosto en Caracas, un encuentro nacional de juntas de condominio para conocer ese fenómeno. La neomorosidad, la nueva morosidad ha aumentado en un 40% en los últimos tres años y bueno, hay que afrontarla, hay que enfrentarla, hay que poner en común todas las herramientas, todos los caminos que tiene una comunidad frente a un moroso. Al moroso tradicional, la cobranza extrajudicial, la demanda por cobro de bolívares, con toda la fuerza de la comunidad. Y a la neomorosidad, o sea, a esas familias que son buenas pagadoras, que están comprometidas con el condominio, pero que están en una situación económica compleja, que se retrasan dos, tres, cinco meses, con esas familias tiene que adoptarse otro trato. Y las palabras solidaridad, emprendimiento, innovación, economía plateada, la juventud prolongada, toman presencia, hacen presencia en los condominios. Entonces hoy vamos a dar ese mensaje al país, estoy muy complacido de que en los 23 años de micondominio.com podamos hacer algo así, convocar para atender el principal problema. El ayayay fundamental de los condominios, Juan El Azar, es la morosidad. ¿Y detalles de la rueda de prensa, Elías, hora, lugar? Ah, a las 10 y media en la nueva sede de micondominio.com, hemos hecho una alianza con Espacio San Remo, una especie de co-working que hay en Los Chornos, en Caracas, especializado en el tema social y comunitario. Hay una cantidad de organizaciones, de iniciativas en ese mismo espacio y ahí está micondominio.com y allí vamos a hacer, por primera vez vamos a tener allí la rueda de prensa. Bueno, así que la invitación para todo, bueno, ya me dice Emily María Ángel Echegaray, la popular Memi, que tenemos el flyercito. Entonces, Memita, con esta, concretamente, ya tenemos listas las preguntas, las consultas, que son tan importantes, me dice Emily, vamos a comenzar de una porque el tiempo es oro. Vente entonces por acá, Robertico, nuevamente aquí poncha la pantalla que está al servicio de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. A ver, leo acá en principio un par de planteamientos, querido Elías, y si hay mucho desconocimiento de las normas en mi comunidad, te preguntan, ¿cuáles aplican en los condominios en Venezuela? Y leo a continuación, las actas de asambleas anteriores no están registradas. La consulta, Elías, ¿cuál es el procedimiento para registrarlas y hacer la próxima asamblea? Responde, Elías Santana. Muy interesantes estas dos preguntas, vamos a dejarlas en pantalla para que ustedes puedan comparar de dónde viene cada una de esas preguntas. Hay mucho desconocimiento de las normas, ¿cuáles rigen? Depende, la respuesta es depende. Si usted vive en un conjunto residencial de casa o es una calle cerrada, esta que colocan una garita en las urbanizaciones, en las comunidades, es una cosa. A ustedes les corresponde hacer una asociación civil. Por lo tanto, se rigen por el Código Civil. Si fueron creados como parcelamiento, seguramente tienen un documento de parcelamiento y entonces también aplica la ley de venta de parcelas, que va a tener elementos importantes también para ustedes en la comunidad. Por el contrario, están en propiedad horizontal, están en un edificio, se aplica justamente la ley de propiedad horizontal. Eso dependiendo. Hay otras leyes como la Lopsimat, como la ley de la fauna doméstica, como la ley de las ordenanzas que tienen que ver con ruidos molestos, que sí aplican independientemente de la comunidad, sea de casas o de apartamentos. Pero si es un conjunto de casas, asociación civil, código civil. Y si es un edificio, si son apartamentos, bueno, sencillamente la ley de propiedad horizontal. Y la segunda pregunta que nos habían hecho, nos decía, nos preguntaba sobre si ellos tienen que registrar el acta de su asamblea. Estoy casi seguro que ellos son un condominio, es decir, que se rigen por la ley de propiedad horizontal. Entonces, no tienen, Juan Eleazar, que registrar nada. Ya el libro, el libro está notariado. Cuando se protocoliza el 75% de un edificio, uno va a la notaría y le sellan, le folian tres libros. El libro de actas de asamblea, el libro de actas de junta directiva y el libro diario. Entonces, ya usted tiene el reconocimiento del Estado previo. Es un predespacho que se hace allí. Y entonces, lo que usted tenga allí como un acta de asamblea con la firma de los copropietarios que asistieron y todo, eso da validez a ese acto comunitario, a ese acto cívico, le da una validez legal. Y ustedes llevan una copia a cualquier lugar, si van a hacer una demanda por cobro de bolívares, una copia certificada de esa decisión que hayan tomado de nombrar a esa junta de condominios, que creo que por allí va la pregunta y transiten el camino de la demanda por cobro de bolívares, porque sí da resultado. Pero si es comunidad de propietarios, propiedad horizontal, notaría. Si es asociación civil, conjunto de casa, registro. Ahí sí tenemos que ir al registro civil. Más casos y cosas de condominios en miércoles de condominio en el Solidario de la Televisión. Les responde directamente aquí en los estudios Elías Santana. Vente nuevamente a la pantalla gigante. Gracias a mi hermano Fran Rodríguez, gracias a los muchachos allá en el control de Luisito Añanguren y Robert Patiño. Ya la leímos. Entonces fíjate tú, esta era entonces. Sí, ya la vimos. Ok, esta es, entonces saludamos con afecto al vecino, la vecina Joanne Newman. Desde Maracaibo en el Estado de Zulia. Entonces pasaríamos, Memita, a la siguiente, a la tres, a la tres. Lo que pasa es que leímos los dos en uno. Esa es una buena idea. Dos en uno aquí en el Solidario de la Televisión, en micondominio.com. Vamos, entonces, ahí está. Fíjate, aquí está. No te preocupes. Geraldín Meleán, desde, bueno, sigue Maracaibo acá en el Estado de Zulia, presente en micondominio.com en el Solidario de la Televisión. Aquí está la consulta, Elías. ¿Cuáles son las consecuencias de no declarar y no pagar impuestos en un condominio? Bueno, las consecuencias son las esperables. Vas a tener un problema con la justicia, con el aparato del Estado. Estás incumpliendo una normativa, estás incumpliendo una obligación y vas a tener amonestación o sanciones de diferente naturaleza, dependiendo de lo que estemos hablando. Si un condominio es un condominio normal, un condominio en propiedad horizontal, realiza, pues, las actividades simplemente de una comunidad de propietarios, lo que ustedes tienen que hacer es una declaración anual de ingresos y egresos, prácticamente, vamos a decirlo así de manera sencilla. Y no tienen que retribuir, no tienen que hacer ningún aporte al señal. Pero en el caso de que tu condominio haya cambiado de condición, quiero decir que ustedes tengan unas antenas de telefonía celular, tengan una valla publicitaria, son propietarios de un estacionamiento, son propietarios ustedes de unos locales comerciales y entonces tienen unos ingresos, ya eso convierte al condominio en otro tipo, lo coloca en otro tipo de condición. Tienen que tener su facturero legal, llevar una contabilidad, en algunos casos, por supuesto, cobrar el IVA y entonces sí tienen que hacer una declaración. Pero en ambos casos, dejar de hacer las declaraciones o en el azar, es un grave error. ¿Por qué? Porque vamos a ser sancionados por el Estado venezolano. En la próxima parte vamos a volver con más de micondominio.com y las consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos con Elías Santana en el estudio.